Con la mirada al cielo, nada y nadie cambia lo que soy. ¡Esperen! Debe estar alentos. Vamos, vamos, vamos. Vete, vete de aquí y déjame morir en paz. Oh, no. Me voy a quedar aquí hasta que te conviertas en polvo de polio. Mírame, mírame bien, porque lo último que vas a ver antes de morir es a la persona que más te odia. ¡Locas, loca! No, no estoy tan... Ella no morirá si de mí me pendes. ¡Soy yo que soy! ¡Soy aquí! ¡Cuidado! ¿Qué va a morir? ¡Cuidado! ¡Ay, que suélteme! ¡Suéltame! ¡Suélteme! ¡Suéltame! 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 ¡Ay, de acá! ¡Suéltame! ¡No, no, no, no! ¡Suéltame! ¡Suéltame! No deja que se vaya. ¡No deja que se vaya! ¡Suéltame! ¿Vas a dispararme, hijita? ¿Serías capaz de matar a tu propia madre? ¡Ahí nos vamos! ¡Líbrate! Líbrate de mí de una vez por todas. ¡Dispara! ¡Ten el valor que yo tuve! ¡Acaba conmigo como yo acabé con mi madre! ¡Anda, dispara! ¡Dispara! ¡Dispara, cobarde! ¡Dispara! ¡Suéltame, mamá, que te vamos a saltar! ¡El hacha! ¡Hay un hacha ahí atrás! ¡Ese es que a Patricia, Cristina! ¡Córrele! No, 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 yo no me pienso ir sin mi madre. ¡Anda, vete, por favor, Antonio, vete! ¡Me te llevas a avisar! ¡Llama a la policía, por favor! ¡Córrele! ¡Ayúdame, ayúdame con la cabina! ¡A ver! ¡Ayúdame, hija! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame! 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 ¡Ahúdame! ¡Ayúdame, jemí! ¡Mi rabano! ¡Mi rabano! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡No hay tiempo que perder! ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos! ¿No es buena noche para navegar? Sí, sí es buena noche. Ahora ya no te puedes decir para atrás. ¡Vámonos! Por lo que veo en tus ojos, las cosas no salieron exactamente como tú querías. Y tampoco van a salir como tú quieres si no enciendes ese motor de porquería ya. ¡Vámonos! ¡Enciéndelo! ¡Tiro, tiro, tiro! ¡Enciéndelo! ¡Vámonos! 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 ¡Arranca! Eso. ¡Ay, tú no te estás! Encontramos a mi mamá. Encontraron a mamá. ¡Ah! ¡Ay, es mejor que regresemos! ¡Esta porquería de Valdez en cualquier momento! ¡No! ¡Antes de regresar, desapareceremos! ¡Ay, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No te preocupes! ¡Ven, ven, ven! ¡Entra el camarote! ¡Ven acá! ¡Entra el camarote! ¡Baja, baja! ¡Baja! ¡Allá y róbalo! Me había vuelto loco si Teresa Cristina te hace algo. La verdad, lo importante es que estás acá, mamá. Sana y salva. Ay, sí, gracias a mis hijos queridos. Y a ti. A ti. Que me salvaste la vida, gracias. Fuiste muy valiente, mi amor, muy valiente. Lo que todavía no entiendo es cómo... cómo llegaste hasta mí, Antonio. Bueno, aunque no lo creas, fue gracias a papá. Él me llamó y me dijo dónde podías estar. Al parecer vio a esa mujer entrando con Fernando a ese lugar. Solo espero que la policía la encuentre. Hay que saber dónde está. ¡Yo sé dónde está! Perdón, pero es que... yo nunca pensé que pudiera hacerle esto a mi reina del Nilo, ¿sabe? Disculpen, pero es que ha cometido tantos crímenes. Y mi sentido de justicia es tan grande que... Ay, Dios mío. Ella se fue en el barco. Con el pescador. Que José salió en barco. ¡José! ¡Esto es todo lo que tienes, Neptuno! ¡Esto es todo lo que tienes! ¡Ven a mí! ¡Ven a mí! ¡Ven a mí! ¡Ven! ¡A esto le llamas una tormenta! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven a mí! ¡Ven! 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 ¡Llévame! 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 ¡Ven! ¡Llévame! 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 ¡Dévole mar! ¡Dévole! 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 ¡Dévole!